Pero si estamos convirtiendo en un país de mierda, la ley ELA no interesa, ¿verdad? No da votos. Vamos a escuchar, porque... bueno. Este señor es un exfutbolista, se llama Juan Carlos Unzue, y ayer fue al Congreso de los Diputados, ¿vale? Ayer fue al Congreso de los Diputados, este señor padece ELA, y fue a cantarle un poco las 40 a nuestros políticos. O nuestros políticos en general, ¿eh? Pero fue a cantarle las 40. Os voy a poner un trozo de su intervención. Lo que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Gracias. Creo que he contado cinco. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. ¿No? Me imagino. Porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí. Ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Entonces, yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por estas cámaras. Y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Y les voy a decir. ¿Qué les pediría a ustedes? Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley a la A. A ver, básicamente, la ley lleva en un cajón varios años. O sea, pensad que, para que os hagáis una idea, esta ley fue una iniciativa de ciudadanos. O sea, esta ley fue una iniciativa de ciudadanos y, básicamente, lleva cogiendo polvo en un cajón después de que, supuestamente, hubiese pasado y tal. Y solo faltaría tramitarla. Llevaría cogiendo polvo ya, no sé si un año o dos, ¿eh? Creo que van 48 veces que se ha rechazado tramitarse. A ver, no hay tiempo. O sea, yo entiendo que, claro, esta gente no necesita una amnistía, ¿no? Esta gente no está exiliada en Waterloo. No es primordial, no es necesaria para que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando, ¿no? O pueda aprobar unos presupuestos o pueda investirse presidente y demás. La gente con ELA no tiene escaños. Con los que poder negociar con el gobierno para que, aquí, ahora y ya, tramite una puta ley que ya ha sido aprobada en el Congreso. ¿En el Democratic 4 se aprobaría la ley ELA? No lo sé, amigos. No lo sé. Es para mirárselo un poco, ¿no? Es para mirárselo un poco. Dicen aquí, Juan Carlos Uriza ha visitado junto a otros enfermos de ELA al Congreso de los Diputados en unas jornadas para reivindicar una ley que garantice la atención de los pacientes. El exfutbolista ha sido una de las caras visibles de la enfermedad desde que recibió su diagnóstico en 2019. Los pacientes con esclerosis lateral aminotrófica... O sea, este señor lleva cinco años enfermos de ELA. Está bastante bien, ¿no? Pero que... ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Cuál es la esperanza de vida de la gente con ELA, tío? Las personas con ELA suelen morir de insuficiencia respiratoria. La esperanza de vida promedio de una persona tras ser diagnosticada es de tres a cinco años. Este señor lleva cuatro y no necesita silla de ruedas ni nada, tío. ¿Cuál es la peculiaridad de cómo le ha afectado la enfermedad de ELA? Y, ok, gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. Es por ser exdeportista. Siba en silla de ruedas. Tiene medios. Genetics, ¿no? A ver, yo me imagino que... No sé nada de la enfermedad, pero me imagino que a unos les afectará de una manera más severa y más crítica. Y a otros, a lo mejor, al ser degenerativa y demás, por su genética, pues puede que vaya más lenta. Un 10% supera esa expectativa, ¿no? De los tres a cinco años. Vale, pues este señor... Stephen Hawking tenía ELA durante más de 40 años, creo. Ah, vale, ok. Vale. Pues... Pues eso, dice... Depende mucho de cómo te ataque la enfermedad. A mi primo le diagnosticaron ELA y en tres meses ya estaba en silla de ruedas. Hostia, qué locura, tío. ¿Sabéis quién murió? Hace poco el padre de Cristina Seguí murió de ELA, tío. El padre de Cristina Seguí. Que yo recuerdo que un día la escribí y me dijo, ostras, mi padre está en el hospital, tal, no sé qué. Y le dije, no sabía que tenía ELA. Le dije, espero que se recupere pronto. Y me dijo, difícilmente porque es ELA, tío. Está muy jodido. Entonces... Esa que es una enfermedad muy chunga, ¿eh? Dice, los pacientes con esclerosis lateral hematófica no tienen tiempo y la enfermedad que padecen plantea unas necesidades sociosanitarias no resueltas. Este martes en el Congreso, la asociación con ELA ha denunciado muertes precipitadas de personas con esta enfermedad por falta de dinero para sus cuidados. En unas jornadas parlamentarias, para reivindicar una vez más una ley que garantice la atención a los afectados, el portavoz de Conela, exfutbolista y paciente Juan Carlos Unzue, ha declarado claro que él se siente un privilegiado. Y mientras que tanto, Pedro Sánchez ha anunciado que invertirá 45.000 millones de euros de dinero público para que Marruecos mejore sus infraestructuras. Evolución de los intercambios comerciales, al aumento de las inversiones en ambas direcciones, por poner el caso de los intercambios comerciales entre nuestros países, superaron por primera vez la cifra de los 20.000 millones de euros en el año 2022. Y a esta muy positiva evolución se une el posicionamiento de España como un inversor de referencia en Marruecos, con inversiones públicas previstas de unos 45.000 millones de euros hasta el año 2050. Y en ese sentido, Marruecos está haciendo un enorme esfuerzo por modernizar su economía, su país, en la que sin duda... Muchas gracias, Magnética, por la raíz guapérrima. Ah, a este señor le han acusado de hacer demagogia. Dice, hoy en el Congreso había más de una decena de comisiones y junta de portavoces. En la jornada sobre la ELA han participado todos los portavoces de Sanidad. El Ministerio y un buen número de diputados y senadores. Solo del GPS, 10. Se puede defender una causa noble sin demagogia. El exfutbolista no se acostumbra a no estar en un estadio lleno de seguidores. Dios santo, tío. Qué puta gente, hermano. Qué puta gente. ¿Cuántos años, tío? ¿Cuánto lleváis con la ley cogiendo polvo? ¿Cuántas veces me habéis dicho que han rechazado tramitar la ley? Son puro tabaco, tío, esta puta gente, tío. Las víctimas son ellos. Está aplicando demagogia, loco. Es puta gentuza. 14 veces que se ha rechazado a admitir a trámite la ley. Te lo digo, no se puede ser tan basura de persona, hermano. Si este tío va al Congreso y te pinta la cara, te jodes, tío. Te jodes. Porque habéis tenido años para tramitar una ley que ya está aprobada por el Congreso y no lo habéis hecho. O sea, que si os pinta la cara, te jodes. Te jodes. Te callas y haces lo que tienes que hacer. Es tu puto trabajo. Es dejaros de gilipolleces, de amnistías y tal, y hacer una cosa útil. Aunque sea por colgaros la medalla. Aunque sea por poneros, ¿sabes? El aplauso partidista de Oda. Aunque sea por una cuestión electoral. Ni por eso lo habéis hecho, tío. Te jodes, Alegria Alonso. Y te jodes, Raúl Conde. Si te pintan la cara, te jodes. Es que está acostumbrado a estar en un estadio. No, tío, está con una enfermedad muy jodida. Encima lo llaman populista, tócate los cojones. O sea, si me dijeses que es que han hecho todo lo posible por sacar la ley adelante, y yo qué sé, el PP y Vox, que son fascistas, se niegan, pues todavía te diría, ok. Vale. Pero cuando me dices, tío, que ha estado literalmente cogiendo polvo en un cajón y te vienen a pintar la cara y tú sales ahí de... Por favor, no hagas demagogia. Había representantes del gobierno ahí de sanidad. Venga, por favor, tío. Venga, por favor. ¿Por qué estás... Entre PP y PSOE han estado que sí y que no con la ley. Hasta que ha terminado, pues como ha terminado. Pues, tío, o sea, es que es puto repugnante, ¿sabes? Esta gente ahí, no, bueno, claro, es que entiendo. A ver... Como Emilio Cervera, las personas enfermas de ELA necesitan tecnología y cariño. La tecnología la tienen provista, pero las manos expertas que manejan esas máquinas, no. El cariño no es compasión. Las personas enfermas de ELA necesitamos menos palabras y más cuidados expertos continuados, más fisioterapia, tratamiento psicológico y logopedia, dados de manera continuada en los momentos que corresponden. Por estos motivos, necesitamos ser no solo oídos, sino escuchados. Necesitamos que se legisle para que tengamos los mismos derechos básicos que los demás ciudadanos ya tienen, para así quedar realmente incorporados al estado de bienestar del que hemos sido excluidos desde siempre. Legislar para equipararnos en derechos y libertades nos daría la oportunidad de vivir un hecho histórico. Hecho esencial que provocaría que nadie tuviese que elegir vivir o morir en función de su capacidad económica para hacer frente al coste que su enfermedad le plantea. Para que realmente seamos más iguales en nuestras diferencias y vulnerabilidades. Por estas cuestiones, que parecen evidentes en nuestro tiempo y que no han sido atendidas hasta el día de hoy, reclamamos en esta jornada parlamentaria, en la Casa de Nuestros Derechos, en la Sala de Nuestra Constitución, el apoyo social necesario y el compromiso político para que se dicten todas las normas precisas y se prevean las partidas presupuestarias necesarias para garantizar algo tan esencial y humano, tan exigible en una sociedad, que se presume decente, como que las necesidades concretas de esta enfermedad se provean por todas las instituciones del Estado en tiempo y forma irrazonable. Hoy estamos abandonados. La Eva no espera. Léyela ya. Pues nada, chavales. A ver. O sea, me imagino que al final la acabarán pasando, pero... Hermanos. Menos gilipolleces, menos demagogia, menos polladas y más... Ah, una cosa, tío. Solo tenéis un puto trabajo, tío. O sea, de todas las cosas de mierda que hacéis, que hacéis muchas cosas de mierda, solo hay una, dos, tres que realmente importan al personal o pueden cambiar un poco las cosas. Y no es las chocho charlas, no es invertir en el tratamiento de personalidad de los pingüinos en Alaska, ni ninguna mierda de estas, tío. Esta es una de ellas. Aplicaros el cuento, anda. Aplicaros el cuento. Aplicaros el cuento. Aplicaros el cuento. Aplicaros el cuento. Gracias.